Así te sientas parte de este tiempo o no Como cajes en todo esto Quizás pese las cadenas que traes en los pies Puede que sea largo pero al fin es Tu recompensa, tu recompensa Hacer las cosas de corazón Sabiendo que aún las podés hacer mejor Las limitaciones que están hechas para ti Tienes las fuerzas para seguir y seguir Es tu recompensa, tu recompensa Es tu recompensa, tu recompensa Salgan de estos calzones y vean lo que pasa Si te sientas parte de este tiempo o no Si te sientas parte de este tiempo o no Yo no sé cómo será largo pero de arriba hay que venir Cuando no te voy a contar cómo se va Llegan a tu casa, llegan con un disfraz Como asegurándote lo que necesitas Que sacan más de lo que puedas imaginar Así te sientas parte de este tiempo o no De como cajas en todo esto Esto es tu recompensa Es tener paciencia Tu recompensa Tu recompensa Salgan de sus casas y vean lo que pasa Hay todo el mundo y todo el mundo Nadie lo va a hacer por vos Busca y compara Encuentra y cuantona Si las cosas ves así Quizás te pueda ir mejor Oh sí Oh sí Oh sí Tu recompensa Tu recompensa Tu recompensa Tu recompensa ¡Aplausos! Buenas tardes